Tercer partido en Rivas, están jugando Sergio y Ana. ¡Qué bien Ana, qué bien! ¡Qué buena! ¡Bien, bien, muy bien! 2-5 ¡Vamos Sergio! ¡Ay, qué pena, Sergio! ¡Va, va! ¡No pasa nada! 6-2 ¡Va! ¡Ahí no puede! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va! ¡No pasa nada, Ana! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Va! 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 Demasiado fuerte, Johnny, la querías dar, ¿eh? Demasiado fuerte. ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio, ese es el que vamos! ¡Campeón! ¡Qué bien! ¡Bien, Johnny, bien! ¡Bien!